Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Estación. Mi nombre es Angie Saito. Te invito a que se suscriban al canal. Ya saben que nada más le dan a la campanita, le llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook el Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogan, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si se sienten amarrados, enrujados, salados, estancados, o ustedes hicieron algún tipo de daño a alguien, tienen que romper esa energía para que también a ustedes les pueda ir bien. Gracias por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, no se desesperen, poco a poco voy contestando todos los mensajes. No tengo otras redes sociales más que las que están debajo de los videos, entonces no se dejen engañar por personas que todavía siguen ocupando mi identidad. Todas las citas son solamente conmigo, con nadie más. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes, hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Hoy vamos a ver cómo viene la energía para marzo. ¿Cómo viene? Ahora sí que ya les he dicho cómo ha venido este durante cada mes. Marzo lo vamos a iniciar en una luna menguante. La luna menguante es para soltar, liberarnos, dejar ir. Y también algo muy importante, lo vamos a iniciar en martes, con la energía de Marte. Marte es el planeta de la fuerza, es el planeta también de la sexualidad, es el planeta del desorden, del caos, de romper a veces todos esos paradigmas para nosotros podernos mover y poder hacer otro tipo de cosas y salir a lo mejor como de esa burbuja en la que luego estamos y atrevernos a hacer las cosas. Es también el planeta que nos ayuda a tener esa pasión, esa fuerza para poder lograr las cosas que nosotros queramos. Entonces es una energía muy fuerte, es una energía muy poderosa que también nos ayuda a poner en orden lo que nosotros queramos. Porque recuerden que para ordenar algo tiene que haber antes un caos o un desorden. Entonces Marte ayuda como para destruir todo eso y de ese desorden empezar a construir algo y tener esa fuerza para poder lograrlo. Y algo también muy importante, marzo pues es el mes en donde cambiamos de estación y vamos a tener el mes de la primavera. Entonces, bueno ya luego les hablaré de lo de la primavera, pero va a ser un mes en donde va a haber como muchos cambios, va a haber un poco de caos. El número 3 es el número que le sigue, no nada más por ejemplo el número 2 que obviamente sí, pero me refiero al número 2 es el de la pareja. El número 3 ya vendría siendo por ejemplo cuando hay alguien más, ya por ejemplo es el número de los hijos, de las relaciones, de la familia, de los amigos. El 2 es como siempre que quieren que todo sea alrededor de ellos. Y el número 3 es un número que ya hay mucha gente que está alrededor de ellos, ya no lo tienen que buscar porque ya es algo que se da. Recuerden que cada uno, o sea de los números que vamos trabajando o que vamos teniendo con los meses, cada uno tiene una lección y un aprendizaje. Y cada número tiene una vibración en cuanto a algo negativo y algo positivo. ¿Qué va a ser a lo que nos vamos a enfrentar y lo que vamos a tener que trabajar? El número 3, ¿qué nos dice? Tenemos que trabajar ahí y no ser tan egocéntricos, no querer que todo sea como nosotros queramos, tenemos que aprender a ser un poco más flexibles y es un número también que nos dice, aprende de esto que has iniciado durante este año, porque puede ser que ahorita de repente te encuentres con muchos conflictos, muchas manifestaciones, muchos pleitos, porque las cosas no son como tú quieres o porque las cosas no se hacen como tú dices. Es un número también que te ayuda a trabajar en equipo. Entonces, si vamos a terminar la parte del invierno, estamos en ese proceso entre el invierno y la primavera, es como empieza a soltar todo aquello que te ha impedido avanzar, como que ya sal de ese hielo en el que estabas guardado, y ya a lo mejor empieza a florecer, empieza a sembrar, empieza a hacer cosas que sean importantes para ti, para que todo el año te empiece a ir bien. Pero como vamos a empezar con la luna menguante, también te dice como, a ver, suelta todo lo que traes ahí cargando, ya vamos a empezar a florecer, ya va a empezar la primavera, ya viene el sol, ya vienen las flores, los animalitos, ya se empiezan a dar las cosas y todo aquello que has venido cargando durante este inicio de año, y el año te deja así, o sea, en este 2021, pues hay que soltarlo, hay que ir liberando, porque si no, si pensamos, por ejemplo, en esa parte fértil que vamos a hacer como, pues es la parte de la primavera, si nosotros no soltamos todo, todo lo que tenga que ver con proyectos, con dinero, con crecimiento económico, no se va a dar y se va a quedar estancado. Y como iniciamos con la energía de Marte y la energía de la luna menguante, en lugar de que sea algo favorable, si ustedes no lo usan a su favor y no sueltan, no liberan, van destruyendo obstáculos, van empoderándose, va a ser un mes muy, muy complicado. Entonces, a trabajar mucho con esa energía, porque también algo que es muy importante del número 3, el número 3 es el número también de la belleza, entonces no nada más de la belleza física, también es para trabajar con nuestra autoestima y es la belleza de todo lo que hay alrededor, por eso la primavera, pues también es en marzo, es en el momento que salen los animales, vemos las flores, como que todo empieza otra vez como en un equilibrio, ya se quita el hielo, ya no hay tanto frío, ya empieza otra vez la naturaleza a agarrar su curso, y eso pasa también con nuestro cuerpo y también pasa con nuestros proyectos. Entonces hay que enfocarnos realmente en cómo queremos este número 3, cómo queremos iniciar este mes de marzo, porque como va a iniciar así, va a haber muchos conflictos, muchos desacuerdos, muchas manifestaciones, muchas personas inconformes, pero también no nada más por las cosas a lo mejor externas, sino por las cosas internas. Muchas personas cuando están peleándose con todo el mundo, es porque también no están a gusto con ellos mismos, entonces traten ustedes también de arreglar lo que está dentro de cada uno, y ver a ver qué me está faltando, en qué me está fallando, qué tengo que hacer, qué puedo hacer para estar mejor conmigo mismo, porque si estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien con las demás personas. El número 3 también nos va a ayudar a ser mucho más selectivos, para no atraer personas que no valen la pena y no andar ahí recolectando lo que no sirve, porque como es un número que ya hay personas que están a nuestro alrededor, ya no tenemos que andarlas ahí recolectando, podemos también hacer esa limpia, ocupar la energía de Marte y de la luna menguante, para liberarnos de todos los apegos y liberarnos de todas esas energías que nos impiden avanzar. Entonces es un mes muy, muy importante, bueno, todos los meses son importantes, pero es un mes muy fuerte porque es el mes en donde es la primavera. Entonces es algo muy, muy importante, porque de ahí va a partir, cómo va a ser todo el año, a nivel económico, a nivel de proyectos, a nivel del progreso de cada país. Entonces pongan mucha, mucha atención, porque ese mes va a ser muy importante y va a marcar muchos cambios, sobre todo también en el clima. Vamos a ver muchísimo, muchísimo calor, vamos a ver más calor que el que tuvimos ese año y el año pasado. O sea, van a ser unas temperaturas impresionantes a partir de ahí. Y vamos a ver también mucha sequía, más que la que hemos tenido en estos meses y el año pasado. Entonces recuerden que como es un mes para encontrar ese equilibrio y una estación de equilibrio, y como la vamos a empezar de esa forma, puede ser que empiece en desequilibrio. Y si nosotros no trabajamos con la energía del sol, que es la energía pues del dinero, de los proyectos, del éxito, de la protección, pues entonces nuestros proyectos no se van a dar. Y como va a haber exceso de sol, pero también exceso de sequía, como esa parte de que no llega el agua, entonces el agua va a representar en nosotros las emociones. Entonces, si no tenemos esas emociones en equilibrio, no vamos a poder ahora sí que regar esos proyectos. Y aunque haya muchísimo sol, pues se van a morir las cosas, se van a morir los proyectos. Entonces hay que trabajarlo muy bien energéticamente. Entonces, bueno, cuéntenme a ustedes cómo les va cuando inicia marzo, cómo es marzo para ustedes, déjenme ahí sus comentarios. Y empiecen a trabajar con cada energía de los meses que vienen. Ya les he dicho cómo viene cada uno. Empiecen a ver todos los videos y digan, ok, este mes me voy a enfrentar con tal cosa. Ok, ¿cómo lo voy a trabajar para que sea un gran mes para mí? Para que mis proyectos estén bien, para que yo esté bien, para que esté bien con mi novio, con mi esposo, con mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con la gente que trabaja conmigo. Porque hay que estar en equilibrio con todo. Entonces, bueno, a vibrar alto, a trabajar mucho con la energía de marzo. Y cuéntenme a ver ahí cómo se sienten con esta energía. Espero que estén teniendo un gran día, tarde o noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.